Frankie and Frank Somos nosotros, congelados Hola a todos, soy Frankie Si, y hola a todos ustedes, soy Frank Si, solo quiero decirle hola a todos ustedes que nos están viendo y a todos los que no nos están viendo a todos los que viven en este mundo a todos los que no viven en este mundo Si, yo creo que ya todos entendieron la idea, Frank Es que no quiero dejar a nadie fuera Muy bien Si, no quiero dejar a nadie fuera que nos esté viendo o alguien que no nos esté viendo o tal vez hay alguien por ahí que podría estar Muy bien, muy bien Y Frank y yo tenemos un juego para jugar hoy Si, si, y es uno de mis juegos favoritos Y uno de mis juegos favoritos también Si, congelados Si, vamos a jugar congelados Muy bien Solo tengo una pequeña pregunta sobre congelados Si ¿Cómo se juega congelados? Ah, muy bien Bueno, ponemos algo de música y bailamos con la música y cuando la música se detiene nos detenemos congelados Si, por eso se llama congelados Así es Lo entiendo, bien, ya lo entiendo Muy bien, ¿listo para jugar? Muy bien, sigamos Música Cogelados Cogelados Sí, buen juego de congelados Frank Frank ¡Vámonos! Frank Sí Ya acabamos Sí, pero no hay música Sí, sí, porque se acabó el juego Estoy congelado Está bien Aún no hay música No hay música No hay música Ya puedes romper las reglas, Frank De acuerdo Spliffy Spliffy ¡Suscríbete al canal!